Con el hecho de nada más, de tenerlo ahí, amarrado como quedaba, ya usted sabía que no se iba a mover para ningún lado. Para modo que se moviera era que lo encontraran en el instante. Alguien que pasara, lo encontraron y lo pudieran desatar, porque el resto no se desataba. No se desataba. Me capturó por un homicidio de la ciudad de Barranca de Armeja y se parecían a todos los homicidios que ya habían transcurrido tiempos atrás, desde el 2007 para acá. La fiscalía y la prensa se enfocó en el sentido de que eran para robarle las motos a las personas, que yo era un psicópata, un asesino en serie. Pero las cosas no fueron así. O sea, hay una organización, un grupo. Entonces, en cada parte del país había gente. No como la prensa dijo, no, que yo era solo. No, no, no era que yo era solo. Porque es que, póngase a pensar, cada mes una moto en diferentes partes del país no daba hasta uno. Una sola persona no da para hacer eso. En mi casa únicamente encontraron unos documentos de una víctima, sí. ¿Por qué los tenía? Porque yo, en cada zona donde se entregaba un documento, o sea, relacionaba un reporte de algo, yo tenía que llevar un soporte. No hay un registro que indique que haya sido por temas sociales, han sido temas individuales asociados a su psicopatía y su forma de ser sádica. Nosotros recibimos esa instrucción de un tipo de allá, de Córdoba. De cómo teníamos que hacer los lazos, cómo era el procedimiento que se tenía que hacer para que la persona no se le fuera a usted en caso de que forzajeara con usted. Porque después que usted lo amarrara, a esa persona no se le podía ir por nada. El del cuello, que es el que más fuerte debe ser. Porque al momento que usted hace aquí, estos dos activan el de arriba. Cuando usted quiere hacer así o hace así, le acorta la respiración de uno. Tiene características psicopáticas y además sádicas. No hay duda de que es una asesina en serio. ¿Qué ha querido la fiscalía conmigo? Que yo les entregue gente, de los que participaban conmigo. Pero a mí me queda muy difícil y entregar gente sabiendo que yo tengo familia afuera en la calle. Eso es lo que la fiscalía no sabe. Desde que él está en la cárcel, hicimos una revisión de los registros de homicidios en el país con estas similares características y no se han vuelto a presentar. ¿Por qué no me considero un asesino en serio? Porque pues... Para ser un asesino en serie... O sea... O sea... ¿Por qué no me considero un asesino en serio? ¿Por qué no me considero un asesino en serio? Gracias por ver el video